¡Suscríbete al canal! En el distribuidor Faires, tomamos a escuchar palabras del representante de los trabajadores acá en el estado Carabobo. Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Álvarez, secretario general del sindicato de los trabajadores de Pirelli y miembro de MyTech, movimiento autónomo integral de todos los trabajadores del estado Carabobo. Bien, cuéntanos cuál es la situación de los trabajadores hoy, el día del trabajador y de las distintas empresas. Me dijeron que acá se concentraban unas 25 empresas, ¿no? Sí, sin embargo, aquí estamos, porque el transporte, no hay transporte, es una de las situaciones que estamos viviendo en este país, pero sí hay representantes de más de 12 empresas, 15 empresas aquí, por lo cual venimos en esa fecha desde 1886, que se ha dado inicio el primero de mayo, por la situación que estamos viviendo en este país. Como sabemos, esta escasez que nos está matando, nos está golpeando y el salario no alcanza. Ayer hubo un incremento de salario de un millón de bolívares mensual y las estatísticas la incrementaron a un millón 555.500. Esto da un salario global de dos millones 555.500. No alcanza para nada, aquí mínimo hay que ganar unos 10 millones semanal y todavía no alcanza. Cuando ya un kilo de arroz le aumentaron 800.000 bolívares, las empresas, la producción están al menos del 30%, es el caso de Pirelli, Venezuela, donde prestó servicio, estar 20%. Sin embargo, los patronos también han estado incrementando sus productos mensualmente para mantener su margen de ganancia y se escudan a la producción para no dar un incremento justo a los trabajadores. De allí que ya esta masa trabajadora está bastante molesta y no aguantamos esta situación porque no alcanza para mantener a nuestra familia y ni siquiera pueden ir a estudiar, porque no ganamos para comprar una libreta. ¿Cómo ha cambiado la vida de los trabajadores de la industria del cauchero en el Estado de Canadá? Mira, para hablar de los caucheros que tenían, eran una de las empresas mejor pagadas aquí, ya estamos en una situación, como te digo, pírrica, los trabajadores están bastante molestos porque no nos alcanza, como te digo, ni para hacer mercado. Los trabajadores estaban acostumbrados a otras vidas y cada día vamos más pobres, cada día va nuestro nivel de vida va cayendo y cayendo, que ya no podemos ni mantener el DirecTV o cualquiera televisión porque no nos alcanza el trabajo. Los caucheros estamos así, pero no los caucheros, es todas las empresas a nivel nacional, públicas y privadas, porque hasta las empresas del Estado, que son que están peor inclusive que las de los trabajadores privados. Eran declaraciones entonces del representante del movimiento de sindicato de los trabajadores de acá, de Pirelli y también del representante del Estado Carabobo. Nosotros vamos a escuchar también palabras de representantes de otras empresas que se encuentran acá concentrados en el distribuidor Firestone del Estado Carabobo. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la materia del trabajo en este Día del Trabajador, a 20% están trabajando muchas de las empresas de la zona industrial de Valencia, una de las más importantes o que era de las más importantes de nuestro país. Vamos a escuchar palabras también de representante. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mariluz Morales del sindicato de Idesa Fundimeca. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual de esa empresa? La empresa está paralizada desde el 22 de diciembre, que salimos de vacaciones y la empresa no ha abierto sus puertas hasta esta fecha. ¿Por qué está paralizada la falta de materia prima? ¿Qué le dice el patrón? El patrón lo único que nos ha dicho hasta ahorita es que no tiene plata. Los entes competentes no se han encargado de hacer una auditoría, no nos han dado información de nada de lo que tiene que ver con los trabajadores de Idesa Fundimeca. Estamos 320 trabajadores en la calle, los cuales habemos 240 mujeres afectadas y al parecer no le interesa a ningún ente competente. Le exigimos al ministro de Trabajo, O Valles, que se aboque y que se pronuncie respecto a Idesa Fundimeca, porque ya ha pasado mucho tiempo y no estamos percibiendo ni suerdo ni salario de ningún tipo. Las declaraciones de una de las representantes de otra de las empresas acá que se encuentran concentrados en el distribuidor Firestone, una de las tantas empresas que se encuentran paralizadas acá en la zona industrial caraboveña. Vamos a continuar escuchando palabras de representantes de los distintos sindicatos de las empresas caraboveñas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gismayra Jiménez, secretaria de organización del sindicato del sector plástico, Sinuta Plasquimpet. En este día nos encontramos acá, los del sector plástico, por el cierre de las empresas. Tenemos Estaplas, tenemos Plasben, tenemos Océano Plástico, empresas que están paralizadas por el patrono. En lo que va de año no han abierto sus puertas. El Ministerio del Trabajo es cómplice de que los patronos cierren sus puestas y no hacen nada. Cuando los trabajadores protestamos, ahí nos llega el SEBIN, nos llega a todos los entes gubernamentales. Pero cuando cierra el patrono, no nos llega nadie y los trabajadores nos sentimos que no estamos protegidos por ninguna de las leyes que nos deberían de proteger. ¿Por qué esta paralización es toda la empresa? Según dicen ellos que es por materia prima. Ejemplo, Sextaplas, que es una empresa de chinos, no quiere abrir porque dice que es por un transformador, cosa que es absurda. ¿Qué tipo de materia prima necesitan estas empresas? Politileno. ¿Qué provienen de las empresas? Provienen de las empresas del Estado. ¿Cuánto tiempo tienen paralizadas? Ejemplo, Plasben está desde octubre del año pasado. No ha abierto sus puertas desde octubre. Le dio, mandó a los trabajadores para sus casas con pagos y lo que va de año ya le quitó sus pagos. Sextaplas y Oxiano Plástico los mandó, le dio adelantos de vacaciones. Posteriormente, cuando regresan en enero, le decidió no abrir las puertas y le está diciendo a los trabajadores que le va a dar su liquidación, que agarren eso o que lo tomen por tribunales. En cuanto a quizás la restitución de estas empresas, en cuanto a la materia prima, ¿no se puede quizás utilizar algún otro tipo de material? ¿Cómo están haciendo algunas otras empresas? De empaques, por ejemplo. Debería ser, pero la materia prima que se utiliza es directamente con materia prima polietileno que viene directamente con las empresas. Únicamente con esa no pueden ser. ¿Cuál es el sector plástico y el Estado de los trabajadores son afectados por la situación? Mira, aproximadamente unos 10.000 trabajadores directos e indirectos, perdón. Bien, muchas gracias por esas declaraciones. Al menos 10.000 trabajadores del sector del plástico acá en el Estado de Carabozco se están viendo afectados por la paralización de distintas empresas que no tienen materia prima para realizar sus productos. Los productos que realizan no tienen la materia prima que tiene que ver con la industria nacional del plástico. Vamos a escuchar también palabras. ¿Cuál es tu nombre? Eugenio Llanes, secretario general del sindicato de derivados plásticos SUTRAPLASDECA. Ok, hoy nos encontramos aquí en representación de la masa trabajadora junto con más del 60% de nuestros afiliados aquí presentes haciéndole un llamado al Estado, al gobierno nacional para que por favor se aboque y por favor obligue al empresario a ajustarse a derecho. La cláxula, perdón, la constitución nacional en su artículo 91 habla del derecho al trabajo y la justa distribución de la riqueza en concordancia con el artículo 96, 97, 98, 99, 100 y 111 de la ley orgánica del trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. Estos creo que son instrumentos muy, muy perfectos para la población nacional, para la masa trabajadora, trabajadores, ya que defienden de manera muy concreta los derechos de los mismos, de los trabajadores venezolanos. La situación actual de la empresa, estamos en discusión de contratos y ellos mensualmente aumentan sus productos, se ajustan a la realidad y aumentan sus productos y no le aumentan al trabajador su salario, quedando esto en una degradación del salario del trabajador. Si teníamos un salario y tú mensualmente aumentas tu producto, entonces aumentas tu plusvalía, pero el salario del trabajador cada vez va en degrado. Entonces lo que queremos es que se cumplan las leyes, se ajusten a derechos y por favor se aumenten también los salarios de los trabajadores. Aproximada está en un 25-30% la producción. Fabricamos tuberías de aguas negras, son los mismos propietarios de Tubrica, Tubosa, Azucarera La Pastora, Cardenales El Ara, pero en sí nosotros producimos tuberías de aguas negras y aguas blancas de magnitud grande. Creo que somos una de las empresas de Latinoamérica que producimos el tubo más grande de Latinoamérica que es el tubo de mil. Producimos materos y conexiones plásticas también. Declaraciones de otros de los trabajadores que se encuentran protestando acá en el Estado Carabó, 25% se encuentra esta empresa de plástico. Vamos a seguir escuchando palabras de otros de los trabajadores. Mi nombre es Pedro González y soy miembro de la Junta Directiva de la Federación Unitaria de Sindicato Oleariano del Estado Carabó, FUSB. Y miembro y apoyador de este movimiento MAITÉ que tiene como objetivo la lucha reivindicativa de todos los trabajadores no solo del Estado Carabó sino de llamar a la unidad de todo el organismo. En el caso del sector salud nosotros estamos hoy aquí para hacer nuestra protesta debido a los bajos salarios que tenemos porque como ustedes saben la inmigración de nuestro personal profesional ha sido el 50% en todo el sector salud hablando de lo que es hospitales maternidades CDI CRI centros de diagnóstico todo lo que tiene que ver con el sector salud ¿por qué? porque no es posible que un médico esté ganando 300.000 bolívares cuando en otros países estamos hablando que un profesional sencillo gana 750 dólares y un médico gana 4.500 dólares y es por eso que nuestros médicos nuestras enfermeras y el profesional que tiene que ser con el caso de los radiólogos los jornalistas están yéndose del país no solo a eso le hacemos un llamado al gobierno nacional que ajuste el contrato colectivo de nosotros que duró 5 años vencidos posteriormente ese contrato no se ha cumplido para ninguno de nosotros en el sector salud a nivel nacional sencillamente porque hay un sectarismo político que se maneja desde la central socialista que nosotros sabemos en el caso de las personas que dirigen el sector salud que como uno no lleva la línea de ellos de quedarse callados ellos sencillamente no cumplen con esas cosas ¿Cómo se va a reventar en el estado de la provincia de la provincia? Bueno, barro adentro está igual que todas las instituciones de salud el alto índice de escasez de medicina el alto índice de falta de insumos para hacer las radiografías las faltas de aire acondicionado equipamiento hoy día podemos decir que barro adentro prácticamente tiene un paro porque cuando uno hacía 100 o 200 consultas o 100 o 200 placas se hacen solamente 10 10 exámenes 10 consultas sencillamente porque no estamos en condiciones de atender como antes atendíamos a las personas ¿Cuánto tiempo se puede hacer? Hasta el momento estamos trabajando con todo lo que se puede hacer pero prácticamente solamente se le da una consulta al paciente y no se le entrega más nada o sea ¿Los quirófanos que no son que no son nosotros nosotros tenemos una capacidad para tener 15 quirófanos y tenemos un solo operativo en el estado Carabajo que es el que está en Canaima pero también algo que nos ha perjudicado nosotros ha sido el índice grande que hay de bachakerismo con las medicinas a nivel nacional queremos acotar que los venezolanos en Barroentro no tienen medicina porque no manejamos los almacenes de medicina la pregunta es si los venezolanos no manejan la medicina ¿en dónde y por dónde se van esas vías de las medicinas? porque usted la puede conseguir en los mercados de Plaza Toro de Las Palmitas en las farmacias la puede conseguir en las panaderías y en las bodegas mi gran palabra de Pedro González representante del sector salud de los trabajadores él informaba que la inmigración en el sector salud ronda el 50% y pues que también el barrio adentro se ha visto totalmente afectado por la falta de medicinas este es el ambiente que se vive en este momento en el distribuidor Firestone en la concentración de trabajadores desde la zona industrial carabobeña yo soy Fabiola Mouzo reportando para BPI TV para BPI TV Fox